Música que la noche espera, yo te encendí como graf y te acabo cuando pierdas, y que hasta la noche como pantera, ella coge mano y lo mantará, con mi, broma de mí, me dejé, pero si es que tengas que pedirte, de seguir, me cambió el carácter, mariago, no sé si yo venía, no me dejé, y el otro niño me dejé, se cae, te voy a perder. genau, nada más me dejé, si, no, nada más nada más más 1 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡MG Elite!